que r gente como están yo soy jorge del taller de los peces y el día de hoy les quiero mostrar esto que como pueden ver se trata de un portaboyas magnético así es para que sus sistemas de autor relleno tengan todavía una mejor vista una mejor estética pues que mejor que utilizar imanes de neodimio ultra potentes podemos fabricarlos ya sea para acrílico o cristal delgado desde 3 a 6 milímetros o como ya han visto en nuestro último vídeo de youtube pues hasta 15 milímetros o más esto pues me va a permitir además de que se vea más bonito mi sistema de autor relleno ahorrar espacio evitarme ahí a lo mejor ocupar un poquito más de espacio en el son o en el acuario darle una vista mejor y obviamente con esto ya también puedo yo regular la altura a la que quiero que llegue mi agua y pues sin ninguna limitante porque pues el imán se puede mover hacia cualquier lado izquierda derecha arriba abajo no importa se pueden fabricar para la boya o sensor que ustedes gusten y manden como pueden observar pues tiene una estética inmejorable ya les menciono se pueden fabricar a medida de los colores que ustedes quieran para el grosor de cristal que ustedes quieran y como pueden observar pues me cuesta trabajo moverlo entonces tengan por seguro que es un nivel no va a cambiar conforme suba el agua porque hay muchos que si se van arrastrando conforme sube el agua y pues éste no va a ser el caso espero les guste mucho cotizaciones vía inbox nos vemos en la próxima del taller de los peces bye